¿Qué es la idea de los partidos políticos? Quiero compartir con usted mi opinión. Los partidos políticos, el primer fundamento que deberían tener para participar en una campaña electoral es tener claridad ideológica, saber cuál es su pensamiento ideológico, saber hacia dónde van y desde ahí hacer una propuesta que a lo mejor los ciudadanos no van a interpretar desde el punto de vista ideológico, sino desde lo pragmático. Pero no puede ser al revés. No puede ser que los partidos políticos se definan como pragmáticos ante la carencia o la imposibilidad de pensar y tener un pensamiento ideológico que les defina. No puede existir pragmatismo con proyectos pragmáticos que al final de cuentas puede terminar siendo un bonito ringo, un adefesio que al final de cuentas ni usted interpreta bien ni los músicos que deben ser quienes están en un partido político puedan interpretar a la batuta de ese maestro de la música ideológica de cada partido. La ideología, aunque usted piense que es secundaria, en la conformación de un partido político es fundamental. Esa es mi opinión. El Chastino Gourmet y la Trattoria Di Oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria Di Oggi te brindamos los sabores de Italia acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en el Chastino Gourmet tenés un mercado bien surtido con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Chastino Gourmet y la Trattoria Di Oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo Café y Palabras Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya Café y Palabras porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1 Café y Palabras Este mes de noviembre en el almacén virtual de Coopelesca todos los viernes son Viernes Negros Realiza tus compras en línea y aprovecha los descuentos en todos nuestros artículos No lo dejes pasar Aplican restricciones ¡Gracias! 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 El día de hoy vamos a conversar con el candidato a la presidencia de la República de la Unión del Partido Unión Liberal Me refiero a Federico Malabás y Calvo quien se encuentra con nosotros y esperamos tener con él una conversación que sea amena e ilustrativa para todos nuestros televidentes Federico, qué placer tenerte acá Igualmente un gran gusto Don Claudio Usted practica el estudio y hace la práctica también ya Agotó poco Estuvo En los balazos No, no, como decían de Don Abel en ambos lados del mostrador Exactamente Digo que a mí me gusta el olor a pólvora Muy bien Salud Salud Por nosotros, por el televidente, sobre todo por Costa Rica Por Costa Rica Federico Malabás y Calvo Estaba ¿Por qué te gusta el olor a pólvora entonces? Una parte, una parte, lo que dice la gente El gusanillo político no lo tiene Los fundadores del Unión Liberal O la Unión Liberal, como le dice usted Que también, esa es la idea Hacer una unión de liberales Los fundadores Los fundadores me solicitaron incorporarme Y en la petición de repente me exigían incorporarme Y de repente se sintieron con más valor y me dijeron En realidad, usted debería tomar el puesto de candidato a la presidencia Y tuve una conversación de varios días, de más de un mes con mi esposa Ella sufre mucho, es sufriente Ella se preocupa mucho por las cosas Ella sufre de esto Ah, ella es sufriente porque Se revela ante las injusticias Y ante las incomprensiones Y se molesta con las cosas que salen mal Los golpes también Y sí, y a veces Las redes, ahora que le meten Bueno, ahora las redes son infames Pero a veces también Dentro de los mismos partidos A veces hay Cosas no articuladas que salen mal Y se molesta también Ella es maestra Ella trabajaba en un salón de clase armonioso Donde había una puesta en común Desarrollan los programas No se ponen en duda las cosas que hay que hacer Tiene que integrar a los padres de familia Tiene que integrar a otras cosas Y lo hace Y ella espera que un partido político trabaje así Entonces, en algún momento se molesta cuando las cosas no salen bien Y a mí, lo que me preocupa es que ella sufra No quiero que sufra No quiero que sufra Pero luego la conversación Pensando en los nietillos Ahora uno tiene nueve Y el otro tiene tres Es que ya están hipotecados Claudio, ya están hipotecados Ya están debiendo plata Sin haberse empezado uno ni la escuela Y el otro empezando la escuela Y entonces Qué feo Admitirles en algún momento No, yo no hice nada cuando vi Ese problema en el país Yo no hice nada cuando se podía decir algo No sé cuánto pueda aportar yo en esta campaña Se volvió muy complicada Muy multitudinaria ¿27? Sí, a ver si logramos inscribirnos todos Pero el tema fundamental es No me quedé callado Hice algo Hice un aporte No me quedé en el retiro No me quedé gozando de la comodidad Sino que intenté hacer algo por ustedes ¿Verdad? Que es ver en cuánto se endereza El mal rumbo que lleva Costa Rica ¿Y vas con doble postulación? Sí, pero es una doble postulación Muy liviana Yo voy en tercer lugar por San José En algún momento ¿Ibas por Cartago? Sí, iba a encabezar Cartago Y eso me daba mucha seguridad En la posibilidad de elección Yo soy nacido en Tres Ríos Cédula Tres Tengo mucha raíz familiar Mucho amigo Mucho contacto Pero cuando empezaron a A criticar la posición Pensé que Lo que estoy tratando de hacer Para ayudar a los de la Unión Liberal Es precisamente La promoción de un partido de largo aliento De muy largo aliento Una opción diferente A las que hay Bien pensada Bien balanceada Y no quisiera que las discusiones Se fueran en Si estoy aprovechándome del cargo De la candidatura Entonces sí Llevo una doble postulación Muy liviana O sea Nos tiene que ir Muy bien en la cosecha Para salir ¿Verdad? Y entonces No es acusable Ni se van a distraer Las baterías Contra nosotros con eso De eso se trató Y Unión Liberal Buscaba unir a los liberales No están unidos los liberales Hay varios partidos Está el Movimiento Libertario Como José Alberto Cordero Está Elifensay En su partido Está Natalia Alguien se me está quedando por ahí Pero hay varios ¿Cuál es el liberalismo Que promueve En Unión Liberal Tu partido En diferencia Si es que hay alguna diferencia Con nosotros Nosotros somos liberales clásicos Y subrayamos una cosa Antropocentristas O sea Con la persona humana En el centro De lo que hacemos Eso significa Que estamos Por la vida Por la familia Por el ser humano Y que estamos Contra el aborto O sea Hay unas cosas Con las que no estamos No estamos En el libertinaje Y queremos Que la gente entienda bien Que la libertad Es responsabilidad Porque muchas veces La gente Cree que el liberalismo Es hacer lo que a la gente Le da la gana Y nosotros en eso Somos muy equilibrados Esto es lo que ha sido Probado como exitoso En muchas partes Pero además Nos da una credencial Muy buena para presentarnos No es el progresismo Que va con esos derechos Que después le piden Al país que se los pague Y toda la sociedad Pagando los derechos De la progresía No, no estamos Con ese arroz con mango Tampoco Valdía meter ahora Al casi extinto Movimiento Libertario Porque quedó Un cascarón allí Muy complicado Después de que se complicó Muchas veces Y La verdad es que Después de que pasó Don Carlos Valenciano Por allí Dijo que ahora era humanista Que ahora era otra cosa Y si hay alguien Alejado de un liberal Es tu amigo Cordero Arias ¿Verdad? Este Está en De ahí Es el sobrino de Oscar Arias Está con otras cosas Doña Natalia De no se presenta Como liberal Más bien tomó Un nombrecito ahí De España Rarísimo Unidos Podemos O sea no tiene nada Que ver con el liberal Tiene algunas posturas Liberales Y alguna gente Tiene el inmenso error De señalar A don Rodrigo Chávez Como liberal No por eso Que estás pensando Y que te re-dices Sino Este Él no es liberal Es un fiscalista Es un envidioso De la gente Que tiene buenos carros Este Es todo Menos liberal ¿Verdad? Es una cosa Que pasó por el PAC De la burocracia internacional Y yo no sé ¿Por qué la gente Está tan entusiasmada De algunos empresarios Poniéndole plata Si es lo único Que piensa Es en impuestos En recaudar más impuestos ¿Verdad? Y con un dejo De resentimiento social Allí Este Hace Una simplificación De las pensiones Es un tema Que venimos trabajando Nosotros Desde hace muchos años ¿Verdad? Algunos grupos Como No No JUPEMA Pero algunos grupos De JUPEMA Nos tienen señalados A nosotros Más bien Como enemigos De las pensiones De los maestros Porque hemos tratado De que la gente entienda Que todo lo que va con cargo Al presupuesto Es un problema Y que hay que irlos equilibrando Desde hace muchos años Venimos clamando Por un régimen unificado O por atender Con calidad Este problema Para que no se nos haga Explosivo Ni lleve a esto ¿Verdad? La gente se le olvida Que el Estado Cotiza dos veces En las pensiones Del IBM ¿Verdad? Como patrono Y como Estado Y que no está pagando Y que no está pagando Pero también A la gente se le olvida Que la pensión básica La básica No el régimen No contributivo Sino que la básica Desde hace años Excede muchísimo Lo que la gente cotizó Porque el régimen Nunca fue de capitalización El Estado degradó La moneda Entonces en realidad Casi todas las pensiones De este país Son de privilegio Y más aún Es en la parte baja Donde hay más privilegio Que en la parte alta Pues la gente En la parte alta Algo cotizó En la parte baja No cotizó Entonces Hay que salirse De la caja Nuevamente Para enfrentar Estos problemas Pero no con odio Hay que hacerlo Con orden Con mucha justicia Yo te preguntaba Sobre liberalismo Porque Hace 15, 22 días Que tuve a él Y Fensayt Por acá Del liberal progresista Que por cierto Un amigo A Udber Que le mando saludos Me decía Eso liberal progresista Me suena como un todo incluido ¿Verdad? Liberal progresista Sí Pero él le hacía Una federación Acá en el programa Donde decía Que la diferencia Es que ellos Tienen una propuesta País Y que en el caso Tuyo y de Natalia No hay propuesta País Bueno Este Don Eli Como que Desconoce la historia De Costa Rica Y lo que hemos hecho Nosotros tenemos Un programa ¿Verdad? Tal vez No se le parece Al de él O no trae Trampitas Como hace que Voy a quitar 90 impuestos Y después dice Es que es muy caro recoger Entonces es un cuento Para la gente Dijiste que eso era Una charlatanería Por ahí lo encontré Hablar de que iba a quitar 90 impuestos Claro que es una charlatanería Es una charlatanería Porque engaña a la gente Que es que quiere Quitar impuestos Y al final dice Es que esos impuestos Es muy caros recogerlo Entonces No va a ser Una rebaja Del gasto público Nosotros directamente Lo que queremos proponer Al país Es ir al flat tax Es más bien Hacer una rebaja general De los impuestos Y ojalá llegar Al impuesto único Como en Letonia Creo que Hungría Tiene también Un régimen muy parecido Estos países Y es que es envidiable Claudio Antes del 89 Estaban allá De la cortina de hierro Eran En el caso de Hungría Estaban tras la cortina de hierro Lituania, Letonia y Estonia Estaban en la Unión Soviética ¿Verdad? Y como Tienen la oportunidad Cuando sacan la cabeza Después de haberse hundido De hacer las cosas bien Entonces El cambio fue radical Sí Y con el flat tax O sea Con una tasa única Están haciendo Una maravilla En su país Porque Recogen mejor La economía Al crecer ¿Verdad? Al ser dinámica Y crecer Más bien paga bien Y como el impuesto es bajo No hay un incentivo Para eludirlo Ni para evadirlo Ni para nada La gente lo paga Casi como un jueguito Y entonces Todo funciona mejor No hay que invertir mucho En cobrar Ni hay que invertir mucho En pagar Pregúntele a la gente Cómo le va con la factura electrónica Y con el IVA Están todos complicados Entonces Sobre todo Los de los negocios Más pequeñitos ¿Verdad? Sí Entonces salir con Que voy a eliminar 90 impuestos Y son unos timbrecillos Y unas carambadas Entonces ¿Para qué lo dice? Algunos de esos ya están muertos Pues sí Pero entonces ¿Para qué lo dice? Y después dice No Por un lado dice Que es que no significa mucho Y por otro lado La gente se queda con la boca abierta 90 impuestos Nadie ofrece tanto Y sí Pero después por otro lado dice Que no significa nada Eso no es una propuesta a países Eso es una charla Bueno Puede ser que a la gente le suene bien ¿Verdad? Donde dicen que 90 impuestos Sí Claro Pero es un engaño Ahora Vos fuiste fundador Del movimiento libertario Y candidato de ese partido En 1998 ¿Por qué un nuevo partido? ¿Por qué el movimiento libertario Del que ya vos te habías ido Y regresaste en el 2017 Si mal no recuerdo Sí Te fuiste un tiempo Regresaste Yo en realidad Me retiré del partido Porque el partido se lo robaron El partido se lo robaron El partido Empezó a poner unos candidatos Desde mi propia gestión En la asamblea legislativa Entraron los gemelos Salas Que no eran nada liberales Entonces allí Empezó a darse un problema En el manejo del partido ¿Eso fue lo que se combinaron Para quedar los dos con pensiones Siendo diputados? Sí Para Más bien El sustituto Estaban en el régimen Del magisterio Entonces con eso Subía la pensión Eso es un fraude Entonces Bueno imagínense Que el gemelo A la semana Ya no estaba con nosotros Yo me molesté mucho Con el partido Por eso les dije Miren señores Yo tenía otra propuesta Un hombre honorabilísimo San Rafael de Heredia Que había estado con nosotros Desde el 98 Don Rafael Hernández Hice el COURI Un tipo fantástico De una familia fantástica Liberal Y de repente El partido desatendió eso Entonces Yo me empecé a sentir incómodo Luego vi Targueda Es toda la que nos hizo En la asamblea legislativa Terminaste en una junta directiva Con otro gobierno Y podemos seguir así Poniendo a mucha otra gente Entonces el partido Se lo robaron Luego Cuando el partido Aprobó lo de la deuda política Almen Quesada anda por ahí Que tiene un partido ahora De izquierda Exactamente Un partido de izquierda Y fue diputada Nos robaron el partido Este Se hizo dueño De territoriales El doctor Díaz Y desde allí Empezó a manejar el cuerno Y hacer lo que él Le daba la gana Es papá de Natalia Exactamente Entonces Cuando ya sucedió El tema de la estafa Que es consecuencia Del tema de la deuda Política A la cual yo me había opuesto También Entonces ya yo salía De la prensa Pero usted había opuesto Esa deuda política Creo que históricamente Yo recuerdo A Federico Malabasi Desde que tengo conciencia Como diputado antes Y era peleando Contra la deuda política Sí Es que es un Se convierte En una cosa Un poco complicada O sea Se supone que es para favorecer La participación política Pero es un gran negocio Para Sí Originalmente Ha servido Para favorecer El bipartidismo La sala Lo anula por eso Y lo vuelven a hacer ¿Verdad? Y entonces La adelantada Era una complicada Y No termina de funcionar bien Hay otros mecanismos En otros países Y esto para lo que sirve Es casi para robarle Plata al gobierno Y entonces Está mal Está mal No está bien Cuando el movimiento libertario Que había renunciado A la deuda Cambia los estatutos Yo fui uno Los que llevó La bandera en contra Pero ya me empecé A sentir Muy incómodo Luego De repente Teías unas fracciones Ve El trabajo de Vita Arguejas Que incluso le anula Votos a sus compañeros En una elección De directorio Para favorecer La reelección Deliberacionista Diciendo ¿Pero qué pasó? ¿A quién elegimos? ¿Qué pasó? Y luego viene El robo ¿Verdad? La estafa Y resulta que Me llama un periodista Para decirme Que él está En unas firmas Que están usando Para estafar Y me dice Don Federico ¿Y usted está A la par mía? Y le digo Ya sé dónde estuvimos En la actividad Que estuvimos juntos Y está fulano de tal Y vengano de tal También en esas firmas Sí Le digo Sí Eso fue La presentación Del plan de gobierno En el parque De diversiones En el pueblito Ahí Usaron la hoja De firmas Para otra cosa Qué desgracia Ahí mismo Yo salí denunciando El ministerio público Utilizó mis declaraciones Para Para levantar La causa penal Tanto que fui Testigo en el juicio Y me refrió Un poco De la política Pero Cuando Se da Una Convención Entre Otto Y Natalia De John Otto Que habría Una oportunidad De enderezar El partido Y nuevamente Son unos grupos Que no son liberales Tratando de sacar A los liberales Ganamos la convención Pero no sirvió De mucho O sea El partido Se quebró Se murió Entonces Eso me hizo 2018 Estamos hablando Sí Eso me hizo quedarme Muy resfriado De unión liberal Con un estatuto Más claro Más claro en algunas cosas Con una generación De jóvenes Que están pensando En el tema liberal Con valores Es una Versión muy costarricense Muy costarricense Y con el tema De la persona humana Que Caracteriza Una visión Como nos gusta A nosotros Una visión De respeto Al ser humano De la dignidad Humana Del antropocentrismo Que filosóficamente Es muy importante En eso nos oponemos Radicalmente Al progre En eso nos oponemos A todos los demás Es un tema Central El concepto De ser humano Ahora Federico Oyéndote La gente Podría estar Preguntándose O cuestionándose Que todas esas Toda esa pérdida De orientación Ideológica Toda esa Malversación De fondos Que hicieron El movimiento Libertario Ahí está Otto Guevara Otto Se mantuvo Otto era Para muchos En la opinión Pública Otto fue El gestor De todo lo que pasó Con el movimiento Libertario Cuando fue bueno Y cuando fue mal O sea Cuando uno piensa En Otto Guevara Y en la bandera De la paloma Cuando piensa En el movimiento Libertario A la mente De inmediato Se viene la figura De Otto Guevara La gente Debe estar Cuestionando En estos momentos Lo que estás diciendo En relación De que Encontrados Un partido Decaído Un partido Cuestionado Un partido Condenado Pero ahí está Otto Guevara Y en Unión Liberal Está Otto Guevara Como uno de sus fundadores Entonces no hay como Una contradicción En lo que piensa la gente Con la figura Con la figura de Otto Guevara Sí, puede ser Y querría explicar Lo siguiente La diputación De Otto Guevara Del 98 Al 2002 Fue fantástica Fue Meter aires de libertad En el Congreso Y la diputación Y la diputación De la historia De la historia Del país Y para hacer Claro lo que estoy pensando Pongo allí a mi padre Entre esos Y pongo a Don Mario Echandi Entre esos ¿Verdad? Gallardos Peleones Este Ajustados A los principios Y a lo que quieren Y peleando Todos los días Constantemente Y atentos A las cosas Que están pasando Otto Le aportó mucho Al movimiento libertario Y Creo que En algo En algo Pecó en su carrera Política Es que fue Un tanto ingenuo Creyendo que le estaban Cubriendo la espalda Y allí tuvimos Algunas discrepancias Porque le dijo Otto Esto es un desastre Esto es un desastre O sea Yo me voy De ahí Porque voy a perder Hasta el modo de andar Me entusiasma La diputación Que Otto Vuelve a hacer No sabía Que la cosa Dentro del partido Estaba tan mal Que una persona Prácticamente tenía El cuoron negativo Podía romper el cuoron Y podía amenazar Con que las cosas No se inscribían Y por supuesto Que Otto Termina saliendo El doctor Díaz Exactamente Porque Natalia Díaz En otro programa Que tuvimos acá Nos dijo Que llamándolo Al movimiento libertario Por los malos manejos Económicos Y por la Clase de gestión Política Que al interno Del partido Hacía Otto Guevara Bueno Pero ahí se quedó Fue una convención Fue diputada Mucho después De la De la De la estafa Yo ahí me aparté Me inscribí Para participar En una convención Porque tenía claro Quién era liberal Quién no era liberal La muestra es que Doña Natalia Terminó apoyando A Toño Álvarez Muy claro En esa campaña ¿Verdad? Este Interesante Porque la gente Digamos Las que no profundizan En los pensamientos Ideológicos Podrían decir Que había cierta lógica Que Antonio Álvarez Debe ser liberal Dirían Algunos sindicalistas Y diría Alguna gente Que no lo ve Socialdemócrata Podrían decir Que Antonio Álvarez Lo ve Y que hacía bien Natalia ahí Muy bien A ver Ahora vamos a hablar De qué es el liberalismo Muy bien Muy bien Yo pienso que Rolando Araya Si se metió A la convención De liberación Tiene que terminar ahí Esta campaña Después la va a hacer Lo que quiera Como hizo Estoy de acuerdo Como hizo Rodrigo Carazo En el 70 Perdió la convención Con Don Pepe Y se quedó ahí En el 70 Después se salió Pero esa convención Tiene que cumplir Es un compromiso O si ganaba Quería que el otro Se quedara O que se fuera Entonces Natalia Esa terminó Con Toño Álvarez O sea Eso no es liberal Eso no es liberal O sea Y Don Antonio Este No es liberal Puede ser De la partecita Más liberal De liberación Si usted lo quiere así Muy largo Don Eduardo Lizardo Pero Pero Digamos que es una persona Que tiene alguna experiencia Como abogado Y como empresario De cómo funcionan Algunas cosas Entonces Eso no es exactamente liberal Pero lo podría acercar A las posiciones liberales No Yo no vi esa gestión De Natalia Con Antonio Álvarez Es que me llama Mucha la atención Porque también Hacías referencia Ahora A Don Oscar Que no es liberal Y también Hay alguna gente Que los ubica Como liberales Como neoliberales Inclusive les dicen Sí O sea Como que Para efectos De unión liberal El concepto De ser liberal No está muy claro En un electorado Que a veces desconoce Cuáles son los fundamentos Ideológicos De un partido A ver El Hay un Autor Ya viejo Luis Bodín Se escribe Bodán Se pronuncia Que habla Del alba De un nuevo liberalismo Y algunos dicen Que allí empezó A utilizarse O acuñarse El término Neoliberalismo Pero en realidad El término Neoliberalismo Lo empezaron a usar Como en el último cuarto Del siglo XX Cuando todas las economías Socialdemócratas Y el modelo cepalino Se cayó Entonces empezaron En un movimiento pendular Pues a quitar Monopolios públicos A desintoxicar Un poco El estado De las cosas Y a pensar En un rebalanceo De cargas ¿Verdad? Entonces se habló De neoliberalismo Pero podía haber Algunos ideólogos Liberales Pero no había Nada de neoliberalismo Era un poco Como el tipo Que tiene que desintoxicarse ¿Verdad? Que se purga un poquito Y que durante una época Le hace caso al doctor Pero no es un tipo Que va con la buena alimentación Sencillamente Se alimentó bien Un tiempo Entonces allí Acuñaron mucho El neoliberalismo Y la izquierda Usa eso Para descalificar A todo el mundo Posiblemente Usted y yo Compartamos ese término Muchas veces De parte De los De los De los más Izquierdistas O de los más socialistas Pero es un término Que no quiere decir nada Le dicen neoliberal Al que quieren Desar las finanzas públicas Le dicen neoliberal Al que quiere Que haya Que no haya Déficit presupuestario Igual pasa con la palabra Comunista ¿Verdad? Bueno, sí También se le endosa A todo el mundo Que es comunista Sí Y desde el lado liberal Cualquiera que tenga Así un poquito De conciencia social O sea visto como Es que es comunista Bueno Depende Yo no diría Que del lado liberal Yo diría Que del lado derechas Se tiende A calificar a todos Como comunistas Y del lado izquierdas Se tiende A calificar a todo el mundo Como derechas Y se olvida Que el péndulo Tiene diferentes grises Ahí en el camino Sí Y a veces Esta clasificación No resulta Porque El término izquierdas Y derechas Que se usó un poco Allá como con la revolución Francesa Ahí viene Tomaba Unas expresiones Evangélicas De Simón y Juan Que querían estar A la derecha Del señor ¿Verdad? Entonces estar a la derecha Era como Estar como el rey Estar reconocido ¿Verdad? Estar a la izquierda Era hacer oposición Exactamente Entonces Se traduce como Que el derechista Es el estatus quo El que quiere Dejar las cosas como están Y el izquierdista El que las quiere cambiar En esos términos Don Claudio En Unión Liberal Somos la mayor izquierda Del país En este momento Porque queremos cambiar El sistema O sea Esto no vale Ponerle más parches Si hay algo Que agradecerle al PAC Es que con estos dos Des gobiernos Nos mostró Que el sistema No va Nuestros orgullos El ICE Endeudado Y con la electricidad Carísima Y los proyectos Un fracaso Nuestro orgullo La Caja Costalicense De Seguro Social Echa un desastre Que podemos Entrarle Porque la lista De surgías Exámenes Y Como es Consultas Pendientes Antes del COVID Se Multiplicó Progresivamente Con el COVID ¿Verdad? Eso es un desastre Y El otro orgullo nacional En la educación Cuatro años De apagón educativo Esto no va Esto no va Hay que cambiarlo Radicalmente Yo podría Discutirle usted Que la tramitomanía Que el exceso De cargas sociales Que el exceso De impuestos Que el exceso De aparato público Que algunos monopolios Públicos Bueno La verdad Es que esto es Esto es hablar Livianamente Es que ese Estado No va El Estado Es el problema Don Claude No Nos suple La seguridad Que requerimos No nos suple El aparato jurídico Y la seguridad jurídica Que tenemos Ni el orden que queremos A ver ¿Cómo andan los tribunales? ¿Cómo anda la mora judicial? ¿Cómo anda De atraso en eso? ¿Cómo andan esas cosas? Mal ¿Cómo anda la seguridad ciudadana? Es un desastre Y esas eran las cosas fundamentales Cuatro años De apagón educativo Es un pecado Con los más pobres Y ahora Yo viendo Como analista Ya ahora De nuevo Viendo lo que acontece En el escenario Veo mucho protagonismo En la Unión Liberal De Otto Guevara No veo El mismo protagonismo Del candidato A la presidencia De la república Que sos vos Aquí hay todo un tema Otto va De diputado Y a lo mejor La gente Cuando llega A votar Por los diputados Lo primero que hago Es buscarle la bandera roja De la paloma Bueno En eso Y va a votar Y se va a equivocar Pensando que es por otro Eso sí que es Una discusión Para otra Para otra entrevista Otra copa de vino Algunos decían Que era un check mark ¿Verdad? Otros que era la gaviota Otros que era La libertad Un poquito abierta Así como Como puesta allá De lo que se habló Por sugerencia De don Mariano Monge Que es uno de los fundadores Era que teníamos Que apoderarnos Del color rojo En aquel tiempo Para no dejárselo A la izquierda Y como Habían estado ellos También un poco Camaleonando Pues Lo aprovechamos Y usarlo con el blanco Es fabuloso Pero para que no pareciera Una simple Bandera De dos barras Hablamos en algún momento Del símbolo internacional Del buceo ¿Verdad? Que es Una barra Diagonal Que cruza la bandera roja Y que la gente No entiende Y entonces Alguna gente Con creatividad Hizo como el check mark Y se veía bonito Y hasta hablábamos Del verso De Julián Marchena Quiero vivir La vida aventurera De los cerrantes Pájaros marinos Ahí estás viendo No la paloma Sino la gaviota ¿Verdad? La gaviota Y Pues sí Yo quisiera Que la gente entienda Que ni Otto Guevara Ni yo Estamos en el movimiento Libertario Que eso Se murió Se murió Lo trató de rescatar Carlos Valenciano Con una gran inyección De dinero ¿Verdad? Y puso a su amigo Y a tu amigo Cordero Arias Una persona Muy respetable Pero que de liberal No tiene nada ¿Verdad? Bueno yo se lo dije En broma Cuando entrevisté Primero que entrevisté De candidato A la presidencia Fue a Valenciano Camberto Era candidato En ese momento Y cuando vino Acompañado Con José Alberto Le dije ¿Vos qué haces ahí? Le dije yo Nada más Partiendo de que El movimiento libertario Es de visión liberal Pero resultó que ahora Hasta candidato A la presidencia Sí Bueno yo No sé cuál es la idea No sé cuál es la idea Yo a ratos pienso Si será que Don Oscar Arias Quiere descontrolar Un poco a los liberales Y poner una banderilla más Porque tal vez No quiere diputados liberales No entiendo Cuál es el proyecto Pero hay que la gente Tenga clara Libertario Ya no Se acabó Caput Se murió Los liberales Estamos en la unión Liberal Por eso No me disgustó El artículo Que usted usó La unión liberal Porque eso se trata La unión liberal Otros que andan ahí Con nombrecillos parecidos Son muy progres No son liberales Es que tenemos Que buscar el liberalismo ¿Podría decir yo Que el partido Unión liberal Es un símil O algo parecido Al partido republicano De los Estados Unidos Que es muy conservador En lo social Y muy liberal En lo económico Es que nosotros Somos conservadores En los valores fundamentales No necesariamente En lo social Nosotros creemos Que lo social Se debe acometer De otra manera El partido republicano Es más derechas Más derechas Ellos tienen Su libertario Allá Y eso había sido El nombre Que habíamos tomado Acá Porque allá Liberal Significa otra cosa En Estados Unidos Exactamente Pero no necesariamente Porque los republicanos Son antiaborto Hay una gran Carga religiosa En el partido Conservador De los Estados Unidos Y por eso Te planteaba Podría parecerse Podría parecerse Pero no En términos De derechas Repito Nosotros queremos Cambiar ¿Y quién cambió? ¿Cambiaste? ¿Vos no cambiaste? Porque vos siempre Has sido conservador Muy criticado Desde la huaca Cuando Promovieron La vida La vida Los abortistas Se enojaron Y atacaron Duramente Y en el tema Del matrimonio Eterosexual También vos has sido Muy claro En tu posición Bueno no Yo con eso Respetando Las divergencias Sí con eso No me he metido mucho Yo lo que tenía ¿Pero quién cambió Vos o Otto? Yo con quién cambió Fue otro No 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 A ver Porque Otto Era más liberal En estos temas No No Otto habló De la De la unión civil Y nosotros Estábamos de acuerdo Con ese esquema El de la unión civil Para no complicar La familia Constitucional O sea nosotros Tenemos un esquema De familia En nuestra constitución Y no deberíamos Afectarlo Y esta búsqueda De resoluciones De parte de los progres Está afectando La institucionalidad O sea hay una cosa Que es clara La familia Es la base De la sociedad ¿Verdad? Y entonces Si nos quiebran eso Nos pueden estar Haciendo una Contracultura Muy grave Nosotros no vamos Contra la cultura Occidental cristiana Todo lo contrario Nos parece que Ese es el gran éxito Y de ahí Nace la libertad Alguna gente Perdón Don Claudio Alguna gente A veces le dicen ¿Pero por qué Liberal y cristiano? Bueno Si es que el cristianismo Es el que redime La libertad Jesús es ejemplo De libertad Y los grandes pensadores De la escuela escolástica Con santo Tomás A la cabeza Son los que replantean El libre albedrío Y el tema De la libertad Del ser humano Entonces Si hay algo Que va con la libertad Y va con la dignidad Del ser humano Es el cristianismo Y esa es la herencia Occidental Judeo cristiana Si la queremos ver así Y eso nosotros Creemos que es Nuestro tesoro ¿Verdad? Y vamos a la libertad Con esos valores Pero entonces El que se ubicó En esos nuevos valores Es otro Porque vos siempre Los has predicado No, otro también Sí Otro también Lo que pasa es que Yo me acuerdo Del loto de los noventas Cuando empezó todo esto Y era Inclusive No me deja mentir En algún momento Le dije Si vos hubieses sido Un candidato Conservador En temas sociales En temas como Los que estamos planteando vos Y hubieses sido Liberal en lo económico Seguramente hubieras llegado A ser presidente Le digo Pero eras muy radical En los temas De libertades sociales Pues tal vez Tal vez Proyectaba esa idea Nosotros Y todavía Estamos muy Compenetrados Con el tema De la tolerancia Que es un tema Que alguna gente No entiende Tolerar No es impulsar Tolerar Es dejar Que la gente Tenga sus opciones ¿Verdad? Que es muy distinto Y vean Las discusiones Intensas Que hemos tenido Antes y después Otto y yo En eso Creo que estamos Muy parejas Yo quisiera decir Una cosa más Respecto De don Otto Otto fue víctima De un complot Al final De su segunda Diputación Siguiendo una Petición De la NAME Él Hizo una indagación En el Ministerio De Comercio Para ver Por qué O de qué manera El exceso De complicaciones Para importar cemento Encarecía Decía la NAME La obra pública Otto lo vio venir Y dice No solo la obra pública O sea Es que Nos complica a todos Yo no sé De cuántos son Los sobreprecios Del cemento Si son De más de 50 millones De dólares Al año O más Y entonces Haber hecho Esa indagación ¿Verdad? Y Y el hecho De que Bolaños Yo no sé Si le metió 600 llamadas 300 llamadas 200 llamadas Dicen que Bolaños es muy intenso Que si estaría aquí Ya estaría aquí Sentado en el centro Con nosotros ¿Verdad? Entonces Los indican Con el cementazo Otto es un diputado De oposición No es un diputado Oficial Otto no tiene nada Que ver con la junta Directiva Del Banco de Costa Rica Es un diputado De oposición Allí estaban Otras personas En el oficialismo Y Otto nada más Hace esa indagación Pero eso sirve Para que a un diputado Que además Es candidato a la presidencia 15 días antes De las elecciones Lo bajen del carro Le decomisen los teléfonos Le decomisen la computadora Le hagan un allanamiento En su casa Y desconectaron Las cámaras De seguridad Que pregunto yo ¿Por qué para hacer Un allanamiento Desconectan las cámaras De seguridad? Lo dejaron a pie Sin teléfono Sin computadora Imagínense Ahí en una verdulería Tuvo que pedir El teléfono prestado Y llamar a un taxi rojo Con los que nunca Hemos tenido Muy buena relación Para ver Quien lo llevaba A donde fuera Eso Es una Cochinada política Que yo no la había visto En ningún otro Bueno En la Unión Soviética Más o menos O en la vecina Nicaragua Entonces Otto sale muy golpeado Sale muy golpeado Y yo no sé En qué momento Quienes promovieron esto Van a volverlo a atacar Otto va a salir diputado Ha hecho una gran gestión En la Asamblea Legislativa Hay mucha gente ¿El hecho de que sea visto Como un enemigo Del funcionario público? Pues ¿No le endosa Esa misma etiqueta Al Partido Unión Liberal? Pues Sí Sí Lo digo porque Si vos ganaras Como presidente de la República Tenés que gobernar Con esa gente No, no A ver Don Claudio Cuando Luis Alberto Monge Era presidente De la República Después de unas complicaciones Con el Carasato Que nos dejaron muy mal Fue cuando se empezó A cantar el himno nacional El 14 de septiembre En la noche A las 6 de la tarde Sí, sí Las cámaras le ayudaron mucho Porque Se había hecho Un divorcio general En Costa Rica Y ahí se arrancó Bueno Don Luis Alberto Monge Hizo una directriz En que tenía que bajarse El tema De los trámites Precisamente De los trámites Y sobre todo Los trámites Para hacer empresas Y para exportación Y contaba Don Luis Alberto En aquel tiempo De que él hizo una indagación De la penetración 40 años de ese tema Sí, de la penetración De esa directriz Y que se lograron enterar Que en algunos casos Pasó de la oficina Del ministro Al viceministro Y en unos pocos casos Al oficial mayor Y allí se murió O sea La discrepancia O la desarmonía Con alguna clase De burocracia No la tenemos nosotros La tienen todos los gobernantes ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay una inercia administrativa Hay una inercia En algunos lados Y se dice En España Se dice en España Que el funcionario público Es ateo Porque no cree Que puede haber Una vida mejor ¿Verdad? Golda Meier En Israel En Israel Imagínense Un estado con causa Podría decir uno Ella decía en Israel Que el empleado público Era como un clavo sin cabeza Que una vez que se metía Nadie lo sacaba Nadie lo sacaba Entonces Yo tengo un mensaje Para los empleados públicos En relación con lo que queremos hacer Es cierto Ahora están Algunos Con el susto De que las cosas en Costa Rica Están muy mal Y aferrados A lo que podría ser Un puesto No necesariamente Un privilegio Pero un puesto más seguro Que la calle En la calle Hay un 30% De desempleo ¿Verdad? Que está Atacando duramente a la gente Pero entonces Yo lo que querría Es un compromiso Sin hablar de subempleo Nada más de El desempleo La cosa está peor No, no, no Es un desastre Perdón Es un desastre Pero entonces El tema es este De nada sirve Que yo me aferre A una pequeña seguridad Si en el fondo Tenemos que cambiar Todo el sistema Y ya no Por ustedes Por los hijos Por los nietos Por la misma razón Que me tiene a mí En esta causa O sea Costa Rica Por donde va No va No va ¿Verdad? Es una desgracia Que Singapur Que hace 60 años Más o menos Era una colonia Ahora Haya pasado En aquel tiempo De 500 dólares De ingreso per cápita A 40 mil Acercándose a 50 mil Dólares Al año de ingreso per cápita En unos pocos años Es el país Que produce más millonarios Con una mejora En la educación Y en la productividad Son 505 millones y medio De habitantes Están igual que nosotros Sí Ojo Metidos en un territorio Del tamaño de San Ramón Ah sí Ah pero con mucha costa También Buen comercio Pero digamos Se organizaron bien Se organizaron bien Entonces Aparte del tema De Letonia Aparte del tema De Hungría También Singapur Y entonces Para todos Es que Para que tengamos Un país En desarrollo Tenemos que ser Machitos De ojos claros O hablar inglés O hablar otro idioma No Eso es un mito Lo que tenemos Es que dejar de compararnos Con las miserias Que tenemos alrededor Y de verdad Como dice Alguna exposición De nuestro partido Mirar hacia la cima Al progreso Y apuntarnos todos para allá Empleados públicos En cuenta O sea Todo se hará Con términos de transición ¿Verdad? Hay allí alguna gente En En Recope Que todavía está trabajando En la refinería Que no refina Hay alguna gente En Recope Que siendo chofer Hizo teletrabajo Ahora con el COVID O sea Eso no es vida Para nadie ¿Qué harías con Recope Como presidente? No sé Se abre el monopolio Se abre el monopolio Se venden las cosas De Recope El oleoducto Y los tanques Y las cosas Que haya que vender Se acabas con Recope Ah sí Cerrado Ese monopolio No nos sirve para nada No es abrir el monopolio Si no es Abrir la producción Y el comercio Y cerrar Recope Y la exploración petrolera También Y la explotación Si se puede O sea No vamos A castigarnos Desde ya Sin tener acceso A buena energía Porque necesitamos energía Barata para la transición ¿Estás de acuerdo Con el gas natural? Con la explotación De gas natural Y buscar fuentes de energía ¿Verdad? Para la transición Porque tenemos que ir Ciertamente Hacia temas De mucha mejora ambiental Pero lo más depredador Con el ambiente Don Claudio Es la pobreza Es lo más depredador O sea Vamos a estar jugando De paisecito Verde Como quiere Este Algún candidato Mientras Este 30% Está en desempleo Sin contar el sur Pero además Está aquí El grupo Digamos Menos calificado En estudios Están las madres Solas Jefas de hogar O sea El sector más Golpeado De nuestra sociedad Está allí Entonces Nosotros no podemos Pegarnos un tiro En el pie Y negarnos El acceso A energía barata Porque eso se requiere Para la productividad ¿Verdad? Para la eficiencia Del sistema Y para la empleabilidad Que es la meta O sea No es para que los empresarios Sean más ricos Es para que los empresarios Puedan trabajar Y haya más empleo Que es la meta Que queremos Para que la gente Tenga empleo Viva de su dinero Viva de sus ingresos Y viva bien Ahora que te veo En la solapa El escudo De la huaca La primera universidad Privada De este país Y le mando Un abrazo A una persona Extraordinaria Que me marcó A mí mucho Como profesor Y que siempre te pregunto Por él Que es tu padre Don Guillermo Un fuerte abrazo Que fuera ministro De educación También Y quien Sabe mucho De lo que Vivió nuestro país En épocas Mucho más difíciles Que eran posteriores Al 48 Había que Hermandar A este país El FES Y las universidades Desde la visión Clara De que vos estás En una universidad Privada La primera De este país Como ves el tema De la educación superior Y la educación en general La educación en general Don Claudio Por un poco De populismo De demagogia Se terminó aprobando Un artículo En la constitución Para garantizarle El 8% Del PIB A la educación Pública Esto es Una estupidez ¿Y por qué digo Que es una estupidez? Porque el PIB No lo tiene el Estado En la bolsa El PIB Es la producción nacional Entonces ¿Cómo garantizo? El 8% Si es plata Que no tengo Y ya no se la quitar Al sector productivo Pero el gran descrédito Es que nunca había tenido Tanta plata En la educación nacional Y nunca había estado Tan mal Las pruebas Internacionales Llamadas PISA Que no tienen nada Que ver con Rodolfo PISA ¿Verdad? Muestran que Nunca habíamos estado Tan mal Nunca habíamos estado Tan mal Es una desconexión Absoluta Y en las universidades Públicas Hay que hacer Un rebalanceo Del tema Del FES O sea No puede ser Que todo Siga siendo Igual en las universidades Públicas Se les da Un gran presupuesto Y uno pensaría Que uno les da Como decir Un capital semilla Y ahora sí Administralo ¿Verdad? Conviértelo en algo Fundacional Si quiere Para que dé becas De allí Pero cobre algo Porque si no estamos En un contrasentido Que los más ricos Del país Llevan a sus hijos A los mejores colegios ¿Verdad? Y entonces Eso les garantiza Una buena nota De admisión Y finalmente Todo el sistema Privilegiado Es para los más ricos Y son los que La tienen que pellejear Los que van A las universidades privadas Me parece a mí Que habría que Rebalancear estas cosas ¿Verdad? Para garantizar Universidades más estables No populistas ¿Verdad? Y... ¿Verdad que se habla De las carreras STEM Que es tan popular ¿Verdad? De hablar de ciencia De tecnología De matemática Bueno La labor de la universidad En esto es más complejo Yo creo que Vale por una parte Pensar En una integración Con los sectores Empresariales Pero lo que sucede Lo que sucede Es que hemos sido estafados A ver Me devuelvo Me devuelvo Porque usted me llevó A un punto muy bueno Pero para construir Tengo que devolverme Hace más de 10 años Se decretó el bilingüismo En este país ¿Y qué pasó? Nada Empezó una estafa Pero se han pagado Todos los salarios Hace muchos años Pero ve que antes hablabas De que Disminuir La tramitología En el gobierno De Luis Alberto Monge Hace 40 años Y todavía Lo oyen En campaña De los electorales Hablando de eso Igual que el bilingüismo Porque todo lo que usted Le eche a ese aparato No va a funcionar O sea Tienen contratados A los profesores de inglés Y no enseñan inglés Tenemos el servicio civil Y no les hace exámenes De incorporación Profesional Para ver si ciertamente Hablan inglés Saben inglés Entonces pagamos el bilingüismo Estudiar lo que él Estudiar lo que él quiera Porque entonces Los pobres Que son los que estudian Con Conape Los están obligando A tomar ciertas carreras Y los ricos Pueden tomar las que quieran Entonces Vea usted que estamos Cambiando todo A ver Las universidades Todas Tenemos que hacer un esfuerzo Por hacer una mejor oferta Las privadas Están jodidas Con el Conesub O sea Van tan remozadas Como las deje el Conesub Ahora es a través Del sistema de acreditación Que pueden cambiar Algunas carreras Yo creo que la gente Tiene que entender Que la educación Es el futuro Que Costa Rica Aunque ha tenido Una agricultura competitiva Que le permitió Durante mucho tiempo Desarrollarse Café Banano Cacao Piña En realidad Tiene su futuro En la tecnología Una población Educada Una población Pero que además De la tecnología Haga poesía Que además De la ingeniería Haga filosofía Que además De la medicina También Haga literatura Ningún país Ningún país desarrollado Sacrifica Esas otras No, no Y la gente Tiene que hacer Su vocación En la Unión Soviética Ensayaron Planearle la vida A todo el mundo Vea usted Lo que está pasando Bueno Entonces El tema es que la gente Tenga acceso a la educación Que se facilite La educación Para eso Tenemos que mejorar La básica Y no la vamos a mejorar Con este Ministerio de Educación O sea Eso es Tiempo perdido Tenemos que buscar Un modelo como el sueco Tenemos que buscar Otro tipo de modelos Incluso respetar El homeschool ¿Verdad? Y Reinterpretar El mandato constitucional Sin cambiar la constitución Educación gratuita Obligatoria Ok Muy bien Con un voucher O con un cupón Que le permita al padre De familia Ejercer el derecho A escoger el tipo De educación Que habrá de darse A su hijo Entonces le dan a usted El voucher Y usted escoge Donde lleva A su hijo Con lo mismo Que le cuesta al gobierno O sea No más Y yo le juro Que usted va al Calasancia San Francis Y le dan vuelto Porque la gente No tiene idea De lo que está Constante el sistema De educación Cuando empezamos A desarrollar La industria El comercio En nuestro país Era fundamental Hace 60 años 50 años Era fundamental La telefonía fija Y era fundamental La electricidad Hoy es la tecnología Y el internet El ICE Como dice un buen amigo mío Hoy por hoy Lo ponen a hacer de todo Hoy el ICE Lo ponen a hacer puentes Lo ponen a hacer casas Ahora quieren ponerlo A producir combustibles No hace energías Ya no se sabe Ni qué hacer con el ICE Cuando el ICE Debería estar muy concentrado En algo que ya venía Hace varios años Empujando Que era la tecnología Internet de alta velocidad El 5G Todo lo que vos querés Alrededor de esto Y el ICE Tiene conocimiento Tiene los recursos Para poder desarrollar Esa tecnología De internet A nivel del país Para que sea Un derecho humano El acceso al internet En los trabajos Que hoy Sobre todo La gente más joven Requiere para poderse desempeñar ¿Cuál es el análisis Que hacen Federico Malavance Unión liberal Sobre el ICE? Bueno Yo querría Moverle a ustedes Este esquema De la tecnología La tecnología Ya no está en el ICE Don Claudio La tecnología Está en la calle La tecnología Está en la globalidad El ICE Tiene que soltar Esas frecuencias Que está acaparando Para que podamos Abrir internet 5G Rápidamente Y más bien Eso es Ponerse al tono Con la tecnología El ICE Que en algún momento Impulsó aquella Telefonía automática Que fue La primera De Latinoamérica Si no me equivoco Se fue regodeando En sí mismo Se fue regodeando En sí mismo E incluso A mí me extraña Que teniendo una posición Tan notable En el mercado Haya perdido tanto En internet Haya perdido tanto En telefonía móvil Señal de que No están comprometidos Con la atención Al público Con la tecnología Entonces Algunas compañías Le están comiendo pasto Pero de una manera Terrible Entonces me parece a mí Que el ICE En la parte eléctrica Es un problema Nos está vendiendo La electricidad más cara Reventazón Ese parque eólico Que vemos al sur De San José Entonces son proyectos Que no funcionaron bien Demasiado caros Demasiado complicados Entonces vuelvo a lo mismo La tecnología está afuera Tenemos que facilitar El acceso De nuestros jóvenes Y de nuestra sociedad A la tecnología E incorporarla La tecnología está En las zonas francas Allí se está haciendo Transferencia de tecnología Al ICE En pocas palabras Hay que readecuarle Su deuda Porque es deuda soberana Tendríamos que pagarla Pero es como la persona Que ha metido la pata Vamos a arreglarle Sus deudas Pero ahora en adelante Usted se me pone en cintura O sea no va a tener Una planilla escondida No va a tener Una sobre planilla Devuelve las Las frecuencias No me va a volver A hacer esos proyectos En los que pierde dinero ¿Verdad? Y me va a permitir Que se integre El sector productivo nacional En cogeneración En generación distribuida De todas las formas Que faciliten Energía más barata Para el país Porque eso es el futuro La electricidad Es parte del futuro Es parte de una energía limpia Y en eso No estamos tan adelantados Como creíamos Así es Federico Un gustazo Nos quedan varios temas Igualmente En radio Podríamos conversar Si no nuevamente Venimos unas 10 veces Vamos aquí Por si no vale la pena Que traiga otros Sigo viniendo Perfecto Muchas gracias Federico Todo gusto Pero sobre todo Ustedes por habernos acompañado Y invitarlos nuevamente Como siempre A que nos sintonicen El próximo domingo Aquí Y disfruten Política con P mayúscula Un abrazo Muy bien Saludos otra vez Saludos Y que dijo Villalto ¡Gracias!